Hola, soy Laura Gasós, maestra del Instituto Tecnológico de Sonora. Voy a compartir el tema Diseño Gráfico de Diapositivas para Presentaciones Orales en la Ciencia. El objetivo es abordar diferentes aspectos de las presentaciones orales para elaborar material visual atractivo, además de motivar la confianza del expositor delante de audiencias científicas. En esta parte vamos a revisar la planeación del guión del contenido. Los aspectos que vamos a tratar son, primero, elaboración del guión temático o boceto de contenido, redacción del tratamiento, para finalizar con elaboración de un exhibidor de planificación. ¿Qué es un guión temático o boceto de contenido? El guión temático o boceto de contenido, sencillamente es un listado de los puntos a tratar del tema que se quiere abordar. Todos los temas tienen una introducción, un cuerpo, detalles y la conclusión. Vamos a ver un poco más de cada uno de ellos. La introducción. ¿Qué podríamos incluir en una introducción? Bueno, para empezar, se recomienda hablar sobre cuál es el objetivo de la presentación. Después, mostrar los principales aspectos a tratar. Luego, si es el caso de la tesis, se pueden abordar los antecedentes, parte del estado del arte, lo que se conoce y lo que no se conoce del tema que se está tratando, para poder llegar al problema de la investigación y finalizar con los objetivos de la investigación. Esta es una recomendación. Luego, ¿qué es lo que debe de incluir el cuerpo o los detalles? Bueno, es la parte más importante, porque acá tenemos todo lo que se refiere a materiales y métodos y, sobre todo, resultados y discusión de los mismos. Entonces, aquí es donde podemos entrar la mayor parte del tiempo de exposición. Finalizamos esta sección con la conclusión. Y aquí es donde se resumen los puntos más importantes de todo lo que ya se ha abordado, retomando la idea principal de la exposición para cerrar con la audiencia. En este caso, para la introducción y la conclusión, por lo general se planean al final, y esto es porque requieren menos tiempo en la exposición. El mayor tiempo se invierte en el cuerpo o detalles del trabajo, porque ahí es donde están los resultados y el análisis de los mismos. Aquí te doy un ejemplo de un guión de contenido. Cuando tenemos ya mucho material para compartir y tenemos poco tiempo para hacerlo, es necesario sintetizar y tomar los puntos principales que podemos compartir con la audiencia. Y entonces, para ello es importante escribir un tema o objetivo general que nos va a ayudar a centrarnos en lo que queremos compartir. Por ejemplo, aquí. Esta fue una tesis de la maestría y es una pequeña parte donde dice exponer una revisión sobre las propiedades químicas, morfológicas y térmicas del almidón de cereales y tubérculos. Esta es nada más la parte de lo que es el estado del arte. Y entonces, de esa parte que se quiere compartir, se hace este boceto de contenido que tiene estos tres partes. Como puedes ver, la introducción. Y una idea fue, bueno, se va a empezar con las aplicaciones del almidón en diferentes industrias. Esa fue la introducción. Luego, el cuerpo del trabajo, los detalles. Se dijo, ah, hay que hacer una comparación de las propiedades del almidón de diferentes orígenes, platicando sobre lo que es la composición química, las propiedades morfológicas y las propiedades térmicas, pues, haciendo una comparación de lo que está ya publicado con respecto a cereales y tubérculos. Y, pues, vamos a concluir. Entonces, estas son las ideas que se escriben en general para tener un guión de contenido. Bien, en aquella parte es lo que se contemplaba para el primer aspecto que fue el guión. Ahora, vamos a la redacción del tratamiento. Ya se tiene un boceto, ya se tienen, entonces, en general, los aspectos o temas generales que se van a tratar. Pero ahora hay que redactar para cada tema qué es lo que se va a decir. Entonces, eso es bien importante. Es como los guiones de cine. Ya tengo en mente las escenas, pero ahora, ¿qué se va a decir en cada una de ellas? Entonces, aquí es igual, en cada punto a tratar del guión hay que redactar, hay que escribirlo. Y, entonces, eso te va a dar más confianza porque ya sabes qué vas a decir en cada idea, en cada diapositiva. Y tienes que llevarlo en forma muy organizada y en una secuencia lógica. Después, viene el exhibidor de planificación. ¿Y eso qué es? Bueno, pues como ya tienes los aspectos a tratar y ya tienes redactado qué se va a decir en cada una de esos aspectos a tratar, entonces, ahora hay que asociar imágenes a las ideas que se quieren compartir. Eso es lo que significa el exhibidor de planificación. Una transformación de las palabras en imágenes. Por ejemplo, si en materiales y métodos se está hablando de que se utilizó algún fotoviorreactor, entonces, no nada más hay que poner texto. Es más impactante poner una imagen donde podamos ver cómo son los fotoviorreactores y qué ocurre en ellos. Entonces, este es el exhibidor de planificación. Bien, y para finalizar, te doy un ejemplo de una presentación en diapositivas que se me hizo muy interesante porque está privilegiando varias características importantes en las diapositivas. Por ejemplo, está privilegiando las imágenes. Aplica textos, pero son textos bien organizados. No está copiando y pegando los párrafos de la tesis en las diapositivas. No. Está utilizando textos cortos como guía para las ideas de lo que quiero comunicarle a la audiencia. Pues aquí podemos ver que se hace un buen uso de lo que es el contraste de colores, los tamaños y tipos de letra, el uso de las imágenes como las fotografías, las gráficas, los smart art, entre otros. Entonces, esta es una buena presentación visual. Se ve atractiva, se ve interesante. Bien, entonces, con esto terminamos este tema que trató de la planeación del guión de contenido, que son tres aspectos principales. Elaborar primero el guión, aterrizando las ideas de los aspectos que quiero tratar en el tema. Luego, la redacción del tratamiento, que es escribir. ¿Qué vamos a decir en cada uno de esos aspectos? Hay que escribirlo. Y luego, finalmente, buscar en nuestra mente o buscar en el internet las imágenes que nos van a ayudar a transmitir esas ideas para cautivar a la audiencia. Y claro, que eso es la parte visual del trabajo, que también va aunado al entusiasmo que tú le pongas a tu voz. También, si estás presente, a esta parte que tú manejes de la expresión corporal, entre otros elementos más. Muy bien. Con esto concluimos. Concluimos. Igualmente, te invito a leer el manual de la comunicación de la ciencia y su aplicación en la propuesta de tesis de la doctora Ana María Calderón de la Barca y de la doctora Rosario Román. Y que también explores en las páginas web las imágenes que son de licencia libre, como son Creative Commons. Y aquí te dejo un ejemplo de freepic.com. Todas las imágenes utilizadas en esta presentación provienen de esta página web. Bien. Yo soy la maestra Laura Gasós y me dio mucho gusto compartir contigo esta experiencia. Te deseo éxito.